No voy a llorar No voy a llorar Pierde la esperanza Todavía no te mereces de mí Ni siquiera una lágrima No voy a caer De nuevo en lo mismo Hoy vas a perder para siempre A la persona que más te quiso Y a pesar de lo que Tú has despertado en mí No pasaremos otra noche juntos Lo nuestro llega a su fin ¿Para qué me sirve Un amor de mentiras? Unas falsas caricias Que solo van contaminando mi piel ¿Para qué me sirve? Que siga con alguien Que no me supo querer ¿Para qué me sirve? Un amor con engaños Que solo hace daño mil veces Mejor hay que dejarlo ir De nada me sirves Con un corazón Con talento Pa' mentir ¡Gracias! 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 Y a pesar de lo que Tú has despertado en mí No pasaremos otra noche juntos, lo nuestro llega a sufrir ¿Para qué me sirve un amor de mentiras? Unas falsas caricias que solo van contaminando mi piel ¿Para qué me sirve que siga con alguien que no me supo querer? ¿Para qué me sirve un amor con engaños? Que solo se dan mil veces mejor, hay que dejarlo vivir De nada me sirves con un corazón con talento pa' mentir De nada me sirves con un corazón con talento pa' mentir Gracias por ver el video